El día de hoy hay nuevo videito, nueva reacción, el día de hoy se viene reacción de Kid Lau y El Nesh a la canción de Enloquecer, artistas mexicanos, exactamente de Monterrey, Nuevo León Son Regi, yo los conozco, así que yo sé lo que traen ahí, este, nuevamente están retomando todo este camino de la música así que pues ahí espérenlo porque se vienen varias reacciones y varias canciones de él así que síguenos mediante Instagram, igual en el link les dejo, no, en la descripción les dejo el link de la canción y ahí salen sus Instagram y todo el pedo, así que iniciamos con esa reacción y hoy me da unos saludos que hay pues amigos que me pidieron y demás gente que es del ámbito de YouTube un saludo para el Chubi, el Chubichops, un saludo para Dario, para Ailu, o en ahora se cambió el nombre a Leilu también saludos para Lisu King y para Javi, no, Jibi, 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 que pendejos todavía pero bueno, iniciamos con esa reacción, ya sabes, deja tu like, suscríbete a Telejaponita, comenta, comparta y demás que dice iniciamos y si quieren más reacciones, sea tuyo, eh, un cantante, o sea, o sea, si quieren reacciones, aquí está mi Instagram y más que decir, iniciamos con esta reacción, al chile lo ando bien loco, cambio cámara y seguimos ¡Iniciamos! ¡Ay! ¡Ay! Ay, wey, esas imágenes, ok Contexto, pero los que no lo conozcan, el que inició es Lau, ¿no? El Kid Lau, así que a este vato yo lo destaco mucho, wey, por su voz, wey, por su voz y toda esa como versatilidad que tiene, wey, a la hora de hacer música, wey, es muy, muy bueno, wey igual Nesh, wey, tiene como que una voz, bueno, cuando lo conocí, tiene como una voz como muy muy juguetona, ¿no? ¡Ay! No sale No, como muy como muy rasposita, no sé, wey Pero, ah Uh, letra, 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 a mí la letra me gusta mucho, pues, ¿sabes qué? Pues, ahí unos puntitos, ahí están, ¿no? A ver Las imágenes igual La imagen queda ida, wey O sea, sale de enloquecer y sale como una persona, no sé, como un alma así rara Como que Y luego sale acá, dice, por tu amor Cayó otra vez, que sale como una manita con Ahí Ahí Ok Ok ¡Ay, Lauro, wey! 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 ¡Mijo, esquicentonación! A ver, ¿cómo era? ¡Ay, Lauro, wey! 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 Ok Rápidamente tú te sientes bien Solo quisiera verte otra vez Para decir que... Wey, lleva un minuto, wey, la canción Creo que voy a enloquecer Por tu amor Que hay otra vez Mis audífonos de... ¿Cien pesos, wey? ¡Ah! Escucho que hay como otra vocecita, eh Por aquí lo escucho Por aquí lo escucho No me mientan Ay, la base, cabrón La base Por tu amor Cayó otra vez Oh 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 Estoy sudando, wey, el calor Ah Ay, qué entrada Del leshoide, eh Del leshoide Lo amor Tra Oh Oh ¡Ay, ay, 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 Inesh! ¡Qué bien! Ok Ok ¡Ay, güey! ¡Oh, eh! ¿Qué pasó ahí, Javi? ¡Atra vez! ¿Qué le pides? ¡Oh! 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 ¡Aca, Nesh! ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 Creo que voy a enloquecer Por tu amor cae otra vez Lo imposible lo hice ser Puse el cielo a tus pies Creo que voy a enloquecer Por tu amor cae otra vez Lo imposible lo hice ser Puse el cielo a tus pies ¡Qué rola, cara! ¡Qué rola, güey! ¡Qué buena rola, güey! Enloquecer Kid Lau Nesh Video Liribay Aarón menos Ok Lo conozco, güey, lo conozco, lo conozco Lo conozco Lo ubico Ok Las partes favoritas Para mí ¿Cuáles son? Esta, güey Mira, Xaira Exactamente esta la tiene Esta De Laura es esta Esta Buen beat Buena letra, güey Buenas imágenes, güey Ay, no, güey Qué buena dupla, güey Qué buen dúo, güey La parte de Nesh, güey Y no sé Ah, aquí está Ya lo vi otra vez Esta, güey La de las cadenas Y la del pelo ¿Qué le pides? Volver a tenerte de nuevo Ahora se meten con tu cabello Los lojitos de ellos Creo que solo quedaron recuerdos A ver Creo que voy a enloquecer Por tu amor cayó otra vez Lo imposible lo hice ser Puse el cielo a tus pies Creo que voy a enloquecer Por tu amor cayó otra vez Lo imposible lo hice ser Puse el cielo a tus pies Ya, amigo Excelente canción, güey Esto es todo por el video de hoy Ya saben Deja tu like Suscríbete Dice la panita Y Nos vemos en un próximo video, güey Apoyen esta canción Ya saben Lo dije al inicio Aunque me trape un poquillo Pero pues ahí está El link En la descripción Esto es todo por el video Del día de hoy